Bienvenidos a su canal educación para la sostenibilidad en el vídeo de hoy estaremos tratando por definición la biodiversidad se refiere a la variedad de especies vegetales y animales que viven en un espacio determinado la biodiversidad es tomada como parámetro de calidad ambiental a decir que a mayor cantidad de especies por unidad de territorio más complejo y de mayor calidad será el ecosistema la biodiversidad es un concepto nuevo acuñado en 1985 en el foro de diversidad biológica atribuido al catedrático de harvard edward wilson precipitación y evaporación eso se saca un factor ok y cuando da por encima de un valor entonces se habla de que si son zonas semiáridas o áridas según una catalogación de las naciones unidas que decidieron uniformizar cuando empezaron a hablar del problema de la desertificación de hecho si miran a sus espaldas para ver la vegetación natural es un matorral denso espino fíjense cómo se ve en este momento totalmente seco todas esas hojitas por supuesto todas las especies son terminan siendo caducifolia en extrema sequía se agotan sus hojas y una que otra especies a la biodiversidad se le reconocen tres atributos composición estructura y función la composición es la identidad y variedad de los elementos incluye qué especies están presentes y cuántas hay la estructura es la organización física o el patrón del sistema incluye abundancia relativa de las especies abundancia relativa a los ecosistemas grado de conectividad entre otros y la función son los procesos ecológicos y evolutivos incluye a la depredación competencia parasitismo dispersión polinización simbiosis ciclo de nutrientes perturbadores naturales entre otros si te gustó este vídeo dale like compártelo en tus redes sociales y si aún no lo has hecho suscríbete en el canal para que no te pierdas nuestros temas en sostenibilidad saludos y gracias por ver